La Universidad Espíritu Santo en Guayaquil se realizó un acto conmemorativo por los 15 años del programa Cara a Cara con Rosalía que se transmite todos los domingos a las 11 por la señal de Telerama. Su conductora, la doctora Rosalía Arteaga, recibió varios reconocimientos por haber mantenido durante todo el tiempo, durante todo este tiempo, el programa al aire. Son 15 años que el programa Cara a Cara con Rosalía se ha mantenido ininterrumpidamente al aire a través de la señal de Telerama. Por ello, esta década y media no podía pasar por alto sin ser conmemorada. Y fue a la Universidad Espíritu Santo, donde la conductora del programa, Rosalía Arteaga, recibió un homenaje por su aporte a la comunidad. Pero, ¿cuál ha sido el éxito del programa? Es las ganas de hacer las cosas bien hechas y también el favor de un público que se ha mantenido muy firme a lo largo de estos 15 años. Durante la velada, Rosalía Arteaga recibió reconocimientos de diferentes entidades públicas y privadas, entre ellas, de la Prefectura de la Zoay y el municipio de la Urbe Porteña. Mucho éxito y que los venideros nos traiga todavía entrevistas mucho más amenas. Y por supuesto, Telerama también se hizo presente con una placa honorífica para quien fue la primera ex vicepresidenta de la República y ex ministra de Educación. Semana a semana, todos los domingos, 11 de la mañana y ahora también lo vamos a tener los sábados a las 2 de la tarde en su reprise y que esperamos que no solo sean estos 15 años, sino sean muchos más. Y es así como Cara a Cara con Rosalía celebra 15 años de trayectoria, aportando a la ciencia, educación y cultura bajo la visión de su conductora, quien dijo sentirse orgullosa de ser parte de esta familia. Y muy orgullosa de ser una parte de este canal que se ha caracterizado también por mucha seriedad, por tratamiento de temas profundos, por trabajar por la cultura, por la educación, por la ciencia, por el turismo, por las artes. Marta Navarrete, Telerama Noticias.